La azul y blanco dejó muy buenas sensaciones de cara a las eliminatorias mundialistas Brasil 2014, jugó con seguridad y carácter y desarrolló velocidad, precisión y orden, pero no podemos manejar el buen ritmo durante los 90 minutos. Al minuto 13, gran asistencia de Alfredo Pacheco y gran definición de Rafael Burgos. Fútbol vertical directo sin tantos toques de balón. La selecta encontró el primero que encendió a nuestros hermanos compatriotas. Al minuto 27, Ian Howe va con todo, no puede hacer nada a Chani García y vencieron a Benji Villalobos. Los mundialistas de Sudáfrica 2010 empataban el encuentro. Luego Benji Villalobos salvaba al azul y blanco. Y la nueva barra, 503, con el código internacional del Salvador en el pecho, seguía apoyando. Al minuto 34, Sael Romero dispara y tapó el cuartameta, pastón. Al minuto 38, disparo de Nelson Bonilla y por poco. Arrancando la segunda parte, Nueva Zelanda la estrelló en el poste. Minuto 55, ataca al azul y blanco. Rafa Burgos dispara y desvío de Michael Boxall. El Salvador 2, Nueva Zelanda 1. Al minuto 63, otra desatención defensiva y anotaron los neozelandeses. Disparo de Esmel, Villalobos rechaza y anotó Costa Barbaros. El Salvador 2, Nueva Zelanda 2.